Hola, mi nombre es Yairisca Collado Vega desde el Centro de Metrología Espacial del NASA Goddard Space Flight Center y este es el reporte de la semana del 4 al 10 de abril de 2012. Las bajas condiciones de actividad solar que hemos visto recientemente han continuado durante esta semana. El 9 de abril se produjo el destello más fuerte de la semana que fue clase C. Durante esta semana, también hemos rastreado un total de 7 eyecciones de clase C de masa coronal o CMEs por sus siglas en inglés. Y la mayoría se dirigieron en la dirección de Estéreo A y el planeta Mercurio donde se encuentra orbitando el satélite Messenger. El 7 de abril, 4 CMEs fueron detectados durante un lapso de 10 horas. El de mayor rapidez viajaba a unas 560 millas por segundo. El 10 de abril, Estéreo A detectó un disturbio atribuido a dichos eventos. Ninguno de los CMEs o destellos de esta semana causaron fuertes efectos en la Tierra o en ninguno de los satélites de NASA. Durante esta semana, también ocurrieron un par de eventos interesantes con algunos de los satélites. Primero, el 4 de abril, Estéreo dio un giro de 360 grados para lograr un alineamiento del vehículo para calibrar el instrumento HMI. Una semana más tarde, Soho Lasco dio también otro giro. Como resultado de dicho giro, ustedes verán un trecho donde hay falta de datos que dura alrededor de 12 horas el 11 de abril en los datos de Lasco en la página de internet de la ISUA. Finalmente, a pesar de que esta semana la actividad en la meteorología espacial fue baja, hubo eventos que produjeron bellas auroras como las que vemos en estas fotografías de Frank Olsen en Noruega. Para crear estas auroras a tan bajas latitudes, hace falta una tormenta geomagnética fuerte. Pero como pueden ver, en esta simulación de computadora, el anillo de la aurora se encontró la mayoría del tiempo presente en altas latitudes. Esperamos que las condiciones de meteorología espacial permanezcan calmadas durante la próxima semana. Este ha sido el reporte desde el NASA Goddard Space Weather Center. Gracias por sintonizarnos y que tengan un buen día. All of the data in this video is accessible from our Integrated Space Weather Analysis System, located at iswa.gsfc.nasa.gov. Thank you for watching.